Hay momentos En la vida Que son difícil De entender Que los vientos Te azotan Siente que no puedes más Pero tú sigue Batallando La pelea Ganarás Porque Dios Pelea por ti Dios Pelea por ti Dios Pelea Por ti Mi Dios Pelea Por ti Escríbelo En la tabla De tu corazón Hogares Sacudidos Un buen De vientos Te azotan Y la batalla Está dura Siente que no puedes más Pero tú sigue Batallando La pelea Ganarás Porque Dios Pelea Por ti Dios Pelea Pelea Por ti Dios Pelea Por ti Mi Dios Pelea Pelea Por ti Escríbelo En la tabla En la tabla De tu corazón Por ti Te azotan Dios pelea por ti, Dios pelea por ti, mi Dios pelea por ti, escríbelo en la tabla de tu corazón, Dios pelea por ti, Dios pelea por ti, mi Dios pelea por ti, escríbelo en la tabla de tu corazón Dios pelea por ti, mi Dios pelea por ti, di cuenta mi Dios pelea por ti, Dios pelea por ti, Gracias por ver el video.